El gobierno de Javier Duarte de Ochoa mantiene el compromiso de fortalecer a sus instituciones y valores democráticos, como la transparencia, rendición de cuentas y el Estado de Derecho, afirmó el secretario de Gobierno al conmemorar la celebración del 99 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917 y el 159 aniversario de la Constitución de 1857.